¡Suscríbete al canal! Tech X o algo así O tengo que reiniciar runs Constantemente, ¿eh? O quizá conseguir algún objeto De los que permiten eliminar a este tío De... De la run, ¿sabes? Los puñetazos estos no están mal, pero... ¡Uf! ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Vas a hacer stun Probabilidad que partid tengas a hacer Cuando entras en una nueva habitación No es malo, ¿no? ¿Esta carta, tío? Sleeping equipers will need to be a walking with a loud sound Siempre me sale lo mismo Lo de reventar a los shopkeepers con una bomba Se me hace muy diplopia Dios, qué feo se me hace Con las alitas negras Y la cara del... Del tío este Ah, pero... Espérate que me he convertido en Azazel, ¿o qué? ¿Me he quedado así para siempre o qué? Está guapo, ¿eh? ¿Por mí? Ah, ¿por mí? Yo me he quedado así transformado siempre, coño Venga ya, tío Ese rebotito Sara secreta... No sé... ¡Coño! ¡Qué mala pata, tío! En fin Ay, no puedo con este personaje, tío Supera todas mis fuerzas Os lo prometo Este personaje supera todas mis fuerzas No me encierres Ya me estoy frustrando Y llevo dos minutos de vídeo, ¿eh? Llevo dos minutos de vídeo Ya me estoy frustrando No sé, tío Yo creo que este personaje No debería ser tan horrible de jugar O sea, es que es peor que un tormento Es peor que una tortura china Es peor que agujas bajo las uñas ¿Cómo puede ser tan horrible un personaje, tío? He perdido la probabilidad de pacto Voy a reiniciar la run Maldición del perdido Es que me dan ganas de... Llorar Me voy a echar un par de huevos Vale Algo bueno, por favor Candy heart Vale, candy heart puede ser una muy buena... Un buen objeto, coño Los corazones me dan estadísticas permanentes ¿Vale? Eso está bastante bien Quédate ahí, por favor Mientras mato a estos señores No puedo matarlos, ¿eh? Vale, gracias No, no, no puedo Qué horror de personaje, tío Yo creo que si el Tainted Esau No te matase O sea, porque te transforman de los Y luego te mata Si no hiciste eso Si no simplemente te hace daño Yo creo que el personaje reduciría mucho El nivel de frustración que provoca, ¿eh? ¿Sabes? En lugar de transformarte en Delos Y en lugar de matarte Simplemente hacerte daño Y ya está Dudo mucho en no llevarme hit, ¿eh? ¿En serio? ¿Moneda? Y así me podía llevar el corazón ese Vale, con calmita, ¿eh? Vale, bien Vale, bien Voy a buscar el corazón de alma Para proteger el pacto Con calma Gracias Bueno, fuera de la londa Algo mejor, por favor No No, joder Vale Vale, la baiteo aquí Toma No sé si dejarme golpear por él Es que es pacto con el demonio, ¿eh? Sí Voy a hacerlo, ¿eh? Vale ¡Quita! Joder Vale Multidimensional baby Porque el otro es una castaña Ah, otra cosa que debería cambiar Con transformar en Delos Poder seguir recogiendo cosas de vida Yo creo que eso estaría bien Yo creo que eso estaría bastante bien, ¿eh? Poder seguir recogiendo ¿Ves? Esto, por ejemplo Este corazón Yo creo que estaría bien Poder seguir recogiendo cosas, tío De vida Vale Uf Podría estar aquí en la sala secreta Podría estar aquí también Ahí no está No sé si he hecho bien Cogiendo demonios, ¿eh? Bueno, es gratis Why not, ¿sabes? Es gratis Llave, llave Algo bueno, por favor Algo bueno A ver, Ludovico es muy bueno Con Brimstone, por ejemplo Pero arriesgarnos Vamos a arriesgarnos ¿Por qué tengo dos lágrimas? Ah, una es del multidimensional A ver si la atravieso No pasa nada Vale, es muy posible Que esto haya sido una cagada monumental El Ludovico Pero bueno Tiene toda la pinta De que ha sido una cagada bestial Sí, esto ha sido una cagada monumental Ok, mira El combito de Anima sola Y Ludovico encima No está el todo mal tampoco Vale Pues... Podría estar aquí La sala secreta perfectamente Podría estar aquí ¿Seguramente esté aquí? Vale El Counterfeit Penny Está muy bien, ¿eh? Vale, nos vamos Vale Podría haber una recompensa aquí Eh... Hacemos una ruta de arriba Intentemos la ruta de arriba ¿Vale? Que es más sencillita ¿Tengo hecho delirium Con este personaje? No A ver si puedo conseguir daño Y aumentarme de Ludovico Sería la polla, ¿sabes? O sea, es el problema Que voy a tener que moverme Esquivando al otro tonto A la vez que muevo Ludovico A la vez que esquivo al otro Y eso creo que va a ser imposible Me da que voy a tener que matarle Me da que voy a tener que matarle Intentar hacerlo en fantasma Y conseguir Brimstone O algo así El problema es que cualquier Vida hacia arriba que consiga Lo voy a perder Ludovico ha sido Una cagada monumental Yo creo Ludovico ha sido Una cagada monumental Chicos Que difícil Lo hacer esto Vale Quizá despacito Lo consigamos Pero Roca marcada Pero no me vale de nada A menos que sea Un Small Rock No vale de nada Esto no vale para nada Hostias Pues este boss No es precisamente fácil Dame algo chido Por favor Brimstone Su puta madre Krampus Y como gira Como gira el Brimstone Que asco de personaje Tío Que asco de personaje Que asco de personaje Tío Bueno que no sería Que no lo intento ¿Vale? Ludovico ha sido una apuesta Me llega a salir En ese pacto del demonio Me llega a salir Brimstone Y menudo triunfada Nos marcamos Era una probabilidad Entre un millón Era muchísima fe Eso puedo cogerlo Eso puedo cogerlo Con The Lost Transformado en The Lost Eso puedo cogerlo Transformado en The Lost No puedo No puedo Dogear tantas cosas Vale vida ¿Te imaginas coger la pala También? Vale Algo bueno El broken stopwatch Carreading Me gustan ambos objetos Pero no para robar ahora No para robarlos ahora Si fuese un champion Ve O el O el Hourglass Vale Vale Su puta madre El intruso ¿no? El intruder está guay Un momento Qué asco Os dais cuenta Que tiene toda la cara Rota Abierta Desgarrada Y una araña Dentro de la cara Qué asco Vale Esto puedo cogerlo Con él Y aquí puede estar La sala secreta O puede estar aquí Ah Ninguno de los dos lados Perfecto Ni muertos pisoteados En ninguno de los dos lados Estaba la super secreta La Sí Esa La super secreta No voy a ir por demonios ahora Voy a intentar ángeles Va a ser Muy jodido Pero vamos Jodido no lo siguiente Qué pasa si me vuelvo invulnerable Con la explosión Me volverá Otra vez ¿no? O sea Me matará igual Roca marcada El que te cuento Ahí no voy a entrar Por favor A ver Las arañas me están cortando el paso Todo el rato Ah Señor ¿Qué pasa si me vuelvo a entrar? Qué asco de bicho De verdad Vale Muerte Coño Pesado Loco Un contenedor de corazón Los pedestales Prácticamente cambian Entre objetos de comida Y los objetos Vale Coger un objeto de comida Te da temporalmente daño Y dos estadísticas permanentes Vale Brainsheater All you can eat Dos estéticas permanentes Porque ya tengo un objeto de vida ¿No? ¡No! ¡Ah! Casi me mata El mierda seca ese No tengo llaves No he hecho el boss todavía Voy a entrar al boss Con el unicornio cargado Espero no morir antes Por encima viene sala Grande Ah bueno No es difícil esta sala Nice Cuidado eh Llaves por favor Vale Tenemos esto cargado No tenemos llaves Lo cual es maravilloso No podemos coger tesor Ni podemos coger nada Mierda el Raybu No jeden the No 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 Lo cual es maraville usar No No Loft No Loft 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 Vale, esto me da daño, velocidad Y esto me da tears y range De ser mejor, ¿no? O sea, tengo que coger dreams Por cojones No tenemos llaves No tenemos ninguna opción Pues no puedo hacer la ruta de arriba, ¿no? Ahora sí que puedo Lo que no puedo hacer es mega satán Pero mega satán está hecho ya, creo A ver Un planetario Cojonudo, gracias Venga ya, hombre ¿En serio? No puedo gastarlo aquí ahora El que te cuento, no Qué asco te tengo ¿Esto qué da? Tears y range Me la he movido Bueno, 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 bueno Cogemos la vida Cogemos la vida De ser que me da tears ¿No? No, no, no Esto da daño, creo Sí No es malo lo otro, ¿eh? O sea, el cupón No era mala idea ¿Eh? Colegas, por favor ¿Quieres abrir? Tío, me tildeo mucho Ah, qué te te lo What? ¡SUSCRAT! Vete a la mierda, por favor Vale ¡Me cago en mis muertos! ¡Qué asco de personaje, tío! ¡Qué putísimo asco de personaje! No puede ser que sea tan difícil, tío Voy a intentar un Gridier, eh No puede ser que este personaje sea tan difícil, tío No puede ser Ah, que se ha graciado además ahora Vamos a abrirlo otra vez Voy a intentar un Gridier, ¿vale? ¿Pero cómo lo hacen? O sea, la gente que se ha pasado a este personaje ¿Cómo lo ha hecho? Es que no lo comprendo, te lo juro, eh O sea, la dificultad de Tinted Jacob Es una cosa que me explota el cerebro No hay ningún otro personaje tan difícil como él O sea, no lo hay ¡Qué puta barbaridad de bicho, tío! Intento asimilarlo, ¿sabes? Intento razonar un poco en mi cabeza Cómo hacer este personaje Cómo, cómo, o sea, cómo No lo sé, tío Bueno, ¿va a abrir el juego algún día o ahora? Perdón Lo he pulsado sin querer No ¿Por qué? ¿Por qué se rendiza tanto? Vale, esto es muy bueno Esto es un buen comienzo Y el objeto de la comida, chaval Vaya comienzo más guapo, eh ¿Algo bueno? Curs ¡Ay! No me desagrada ¡Ah! Me podría haberte transportado ahí, ¿no? Ahí está guapo Ya viene el hijo de la gran puta Se está lagueando el juego ¡Shit! ¡Uf! ¡Qué caderas! ¡Ay! Por hablar Creo que debería matarte, eh Me estás tocando ya la polla Vale Vale, aquí medio corazón Necesito una llave Ocho, ¿no? Ocho, ¿no? Ocho, ¿no? Ocho, ¿no? Vale Mmm, que malos ítems My Shadow y Dead Bird Dos objetos de categoría cero O sea, categoría cero Aquí hay una que me interese Dos objetos de categoría cero, tío Tacón de coste siete Me gusta, objetos baratos Más vida No puedo coger esto Esto sí Uy, qué rabia ha aparecido, coño Antes me daba más tiempo Muertos Me puedo morir, ¿no? No, lo puse así Ay, Dios No puedo con este personaje Nada, paso, chicos De verdad Yo no sé cómo voy a ser a este personaje De verdad que no sé cómo lo voy a ser De verdad que no sé cómo lo voy a hacer, tíos No tengo la menor idea De cómo voy a ser Tainted Jacob ¿Habrá algún mod que lo modifique Y lo cambie Y lo haga más jugable Y menos frustrante Y horrible? Es que no lo sé, tío Me queda Forgotten Me queda Mother Y con este tío Me queda Mother y The Beast Y acabaría, ¿sabes? Pero claro, me queda este puto imbécil de mierda Que no sé cómo lo voy a ser, loco Qué tilteo de verdad de personaje Qué horror Me quiero morir No sé cómo lo voy a ser